Bienvenidos a Garage Core de Aruba, en donde les voy a explicar qué deben hacer para ganarse un año completamente gratis para hacerle servicio a su auto. ¿Qué es lo que encierra y cómo deben participar? ¡Síganme! ¡Hey, compañía! ¡Viva nuestra campaña! Bueno, para el servicio para el auto y mantener en buena condición, la Garage Core de Aruba por mes está. Y ahora, para cada servicio en la Garage Core de Aruba, va a recibir un ticket para que se pueda participar pagando un año de free service durante el año 2023. El free service va a incluir dos full service y dos small service durante el año 2023. Para hacer visitas es más fácil. Manda un WhatsApp en 594-7080 o llámame a nuestro teléfono 281-4452 o manda nuestro e-mail en service-at-cardia-aruba.com y también puede visitar nuestro website toyotaaruba.com y llena nuestro service request form. No perdido pocas de pasos y ping su service por auto, prometo que el año acaba. Para cada servicio acercie a nosotros en la Garage Core de Aruba durante el año aquí, va a estar aquí automáticamente participando para ganar un año de free service. Nostra anuncia el feliz ganador día 30 de diciembre.